Hueso duro de roer para el Málaga. Les visita el español, un rival al que solo han conseguido vencer en uno de sus últimos 10 cruces. Ante los pericos buscará el gato Romero su primera victoria como entrenador del primer equipo. Un duelo como siempre muy especial para Carlos Cameli. Por su parte el español llega en clara línea ascendente y tras lograr una importantísima victoria ante un rival de entidad como el Sevilla. La defensa del cuadro Boquerón no podrá perder de vista a Gerard Moreno, que llega con la puntería afinada y ya les endosó un doblete en el encuentro de la primera vuelta. El Vicente Calderón acoge su última edición del atípico derbi entre el Atlético de Madrid y el Leganés. Los colchoneros, que no conocen la derrota en la Liga en 2017, buscan tres puntos que les permitan recortar distancias con los tres primeros clasificados. El conjunto de Asier Garitano necesita crecerse ante las adversidades. Los pepineros solo han ganado uno de sus últimos nueve compromisos ligueros y ahora mismo marcan la barrera de la zona de salvación. El Eibar pone a prueba la reacción del Valencia. El conjunto dirigido por Boro vuelve a Mestalla, donde no pierde desde octubre, tras el paso atrás dado en el Estadio de Gran Canaria. El feudo valencianista es territorio inhóspito para los de Mendilibar, que nunca han salido bien parados de sus escasas visitas a Mestalla. Eso sí, podrían aprovecharse de las numerosas bajas que tiene el conjunto Che. Munir, Parejo y Nani se pierden el partido por sanción. Vuelo clave en el Molinón para las aspiraciones tanto del Real Sporting como del Deportivo a la vez. Los de Rubi buscarán traducir en victoria los síntomas de mejoría mostrados en San Mamés. Una victoria que todavía se les resiste en 2017, pero que necesitan imperiosamente para huir de la zona de descenso. Sabemos de la importancia, sobre todo, de los partidos de casa. Ahora mismo para nosotros puntuar en casa va a ser primordial para conseguir el objetivo y el primero que tenemos es el Alavés y debemos de afrontarlo con la máxima ilusión, con las máximas ganas de conseguir los tres puntos. El conjunto que entrena Mauricio Pellegrino busca consolidarse en la zona media de la tabla. Los Gastistarras se han convertido en uno de los equipos más sólidos defensivamente, pues sólo han concedido cinco goles en los últimos diez partidos. La última vez que la Real Sociedad perdió ante Osasuna en Anoeta fue ya hace 12 años y los de Eusebio Sacristán preparan el encuentro para que no se repita. Los vascos buscan afianzarse en los puestos europeos y olvidar las malas sensaciones que vivieron tras la derrota en el Santiago Bernabéu, donde además Íñigo Martínez acabó expulsado por lo que causa baja por sanción. Un caso totalmente diferente es el de Osasuna, que ve cómo van pasando las jornadas y las victorias no llegan. Aún así, a los navarros les avala el buen papel que han desempeñado desde la llegada al banquillo de Vasilyevich, con quien han logrado puntuar en tres de sus últimos cuatro compromisos. Si hay un estadio que se le resiste a la Unión Deportiva Las Palmas, ese es el nuevo Los Cármenes. Los canarios sólo han ganado una vez en sus trece desplazamientos al feudo del Granada. Aunque los de Lucas Alcaraz no pueden confiarse, ya que en la primera vuelta se llevaron una manita de su enfrentamiento contra los Pío Pío. Es un buen equipo, ya lo hemos enfrentado y bueno, creo que hay que sacarle la pelota, que a ellos les sienta cómodo, pero bueno, definir de la mejor manera ese partido, que es muy importante para nosotros en casa. Por su parte, los de Quique Setién buscarán trasladar su buen hacer en casa a sus encuentros como visitantes, algo que se les lleva resistiendo durante toda la temporada. A ello podría intentar contribuir el recién llegado Gese, loco por debutar con el equipo de su tierra en la Liga Santander.